El Piti Martínez, que loco que está Se lo coge a los dedos, se lo coge de verdad El Piti Martínez, que loco que está El Piti Martínez, que loco que está Tú siempre decías que nunca te irías y no que irías bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de temer o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso con que me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte che Lo siento, por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti Yo sé Que no importarme el pasado, que antes me mataba, solo es crecer ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo tú hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando, eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Sé que tú jamás felizquetá Que no te hanagwallado, assumingás ser más bien Y más que ahora me quedé sin ti Yo era lo que no dejen No depende, ni más que ahora me quedé sin ti Yo me había quedado Martínez para el gol, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de Ríver, gol de Ríver. ¡Gol! Dame sensaciones de algo que debe ser muy difícil explicarlo ahora. No se puede explicar más, no se puede explicar, se te viene un montón de cosas a la cabeza. Mi familia, mi hijo, así que nada, son un montón de cosas. Que logré este club, que lo voy a extrañar mucho, la verdad que pasar estos momentos con este club es lo más lindo del mundo. Tal vez la realidad de la gente que llenó el estadio, la verdad que impecable, pero las sensaciones son esas, los recuerdos de chicos, de lo que la peleé, de mi familia Mendoza, mis papás, mis hermanos, mis hijas, eso nada más se viene por la cabeza. Dame tu despedida de esto, o vas a jugar el Mundial de Clubes. Voy a jugar el Mundial de Clubes, pero bueno, el objetivo era este, y bueno, nada, informarle a la gente que después de enero no voy a seguir. Es una decisión muy difícil para mí, pero bueno, el camino sigue. Creo que a la gente le di lo que se merece, la gente me esperó, y bueno, esto es todo para eso, que me bancaron. ¿Por qué lo dieron vuelta? Arrancaron perdiendo el partido y después se fueron consolidando en el segundo tiempo. En Marce fuimos el único equipo que estuvo en la cancha, fuimos un preciso todo lo que vos quieras en el primer tiempo, pero fue el único equipo que intentó, que jugamos todo el tiempo, en el campo de ellos fuimos nosotros. ¿Y ahora? Ahora a festejar, a festejar con los compañeros, con la gente que nos va a ir viendo, la verdad que nada de esto. ¿Son conscientes que hay mucha gente que está mirando en Buenos Aires este partido? Sí, sí, toda la gente de Buenos Aires, toda la gente de River. ¿En la Argentina? Sí, de toda Argentina, de todo el mundo, River es muy grande, es un mundo. Y bueno, esperemos. ¿Qué le decís ya a todos ellos? Que muchas gracias, que muchas gracias y que lo voy a extrañar. Gracias. El Piti Martínez. Sí.